Hola amiguitas, vamos a hacer una puntada para esta campana, aquí ya la puse rayada en hilo doble con muy poquito de separación y ahora con un hilo de otro color vamos a ir haciendo petatillo, vamos a hacer el petatillo tres veces, o sea, vamos a pasar tres veces, así, ahora del lado contrario vamos a regresarnos, así va a ser petatillo de uno por uno. Así miren, y ahora que ya hicimos el petatillo tres veces, vamos a ir regresándonos en esta como en punto de cadena, así miren, abrimos el hilo, así, y vamos a ir agarrando todas. Así miren, así, no sé si se alcanza a ver. Así son tres pasadas en petatillo y una en punto de cadena y así nos vamos a ir hasta terminar. Vamos a ir a terminar, vamos a hacer tres de petatillo y una en punto de cadena. Pues ya quedó aquí amigas, ahorita solo le falta su contorno. Bueno, amigas, y así queda terminado el muñeco de nieve. Esta es la puntada del cuerpo, la bufanda, el gorro, y así queda la campana. Así miren las letras en punto atrás y con hilo escarchado, así queda.